¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado por atacar! ¡Cuidado con las escanas! ¡Atracalo! ¡Susquiafa! ¡Atracale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por atacar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está por atacar! ¡Ya va! ¿Qué demonios hacía un dragón ahí atrás? Sé tanto como tú apresar a un dragón. No sé si sorprenderme u horrorizarme. Como sea. Ya terminó. ¡Suscríbete! 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 Otro grabado de Yari y Sommer. Probablemente haya otro ingrediente por aquí, hermano. ¡Suscríbete al canal! Es un ingrediente de la receta. ¿Cómo llegaron a este reino? Ah, dominaban el viaje entre reinos. A Yari lo criaron como guerrero midcardiano. Lucharía en las guerras familiares, encontraría esposa y moriría por la gloria. Pero se negó y escapó. Sí. Y a su propio camino. No me sorprendería encontrar su marca en otros reinos también. Una flor. Una flor del amanecer. ¿Ahora te interesa la botánica? Y otra bestia durmiente más. Obra de Alvis Pierroca. ¡Ahora te interesa la botánica! Me pregunto, ¿cómo es que estos dos cachorros terminaron uncidos al trineo? ¿Alguna vez intentaste volar durante una tormenta de arena? Supongo que Freyr les contó a los elfos oscuros que los culones pueden aprender a tirar de un arado. Les deben haber encontrado nuevos usos desde la tormenta de arena. Imagino que ahora los crían para asistir en el transporte terrestre. Freya, volviendo a la historia de tu hermano, dijiste que su misión era encontrar la fuente de la luz de Pifrost. Sí, de hecho. Suficiente charla por el momento. Prepárate. Freya, volviendo a la historia de tu hermano, dijiste que su misión era encontrar la fuente de la luz de Pifrost. Sí, de hecho. Y lo logró, aunque por accidente. Freyr creyó que se manejaba mejor si consumía una potente mezcla de hierbas Banner fortificantes. Cuando viajaba, lo hacían en grande. Y se las arregló para viajar directamente desde el árbol del mundo al lago de las almas. Los elfos nunca antes habían visto a alguien salir del lago, por lo que captó su atención. Oh, eso es muy gracioso. Para eso entonces, no sé si ya había hecho uso de sus encantos o si creyeron que era una deidad importante. Pero sin duda no había emprendido la aventura en busca de responsabilidades, así que se quedó poco tiempo. Aún así, la leyenda de su aparición perduró por siglos. Incluso tras la gran división, se mantuvo vigente entre los elfos claros y oscuros. En otra ocasión, debemos concentrarnos. Mataron a los suyos para no hablar. Eso es grave. Es su forma, pero quizás con el diario del consejero Pickbeer pueda enseñarles algo diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! El problema era que confiaban únicamente en él, y por lo tanto la paz dependería de su presencia. Y ante el desarrollo interminable de la larga guerra sin un final aparente, supongo que no se pudo resistir a la idea de establecer la paz. Incluso si eso significaba tener que gobernar. ¡Gracias! 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 La intención será matarlo. Saberlo no le dará ninguna ventaja. Hermano, no debes subestimarlo. Él anticipará cualquier movimiento que hagas. Si lo vas a enfrentar, necesitas algo más, alguna ventaja. Dame el gusto. Está bien. Le preguntaremos a los enanos. ¡Ah! Lo inevitable. Preguntar a los enanos. Disculpe, señor. ¿Puedo robarle un poco de su tiempo? ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¿Qué haré? ¿Qué es lo que quieres? Me enteré de que asesinaron a Nidhogg. Y, en consecuencia, sus crías andan sueltas por los Nueve Reinos. ¿Y qué tiene? Desafortunadamente, sin un modelo adecuado a seguir que los supervise, esas pequeñas criaturas acabarán haciendo fechorías. Con el tiempo, podrían llegar a nada menos que devorar los Nueve Reinos por completo. Para evitar un destino tan nefasto, me gustaría que me trajeras a los Lindworms. Creo que podrías ser una buena figura paternal durante su crianza. Encontrarás a los especímenes rollendo en grietas por los reinos. Usa este dispositivo seguro para agarrarlos y traerlos aquí conmigo. Te prometo que tu esfuerzo valdrá la pena. ¿Quieres decir que los criarás por tu cuenta? ¡Exacto! Tengo vasta experiencia manejando personalidades extremas. Comparado con las luchas emocionales que tengo en el sentido más literal, me atrevo a decir que criar un puñado de Lindworms será pan comido. Bueno, entonces, ¿qué más, amigos? Regresaron. ¡Regresaron! ¡Tranquilízate! ¡Los veo! Si no lo tengo, es que no lo necesitan. Y ahora, Freya... ¿Funciona? Di que sí, por favor. ¿Qué necesitan? Calentaré la forja. A la medida. ¿Quieren algo en particular? El arroyo de la angustia. Los elfos matarían por esto. Puede abrirse este cerrojo sin dañar el libro. Los elfos del campamento de Freya quieren leerlo. Ah, ¿un libro? Bajo llave, dices. ¡Qué misterioso! ¿Y una cerradura élfica? ¡Qué intriga! Si tus amigos en Vanaheim lo desean, lo abriré y lo enviaré de parte tuya. Una pareja adorable. Tengo noticias. ¡Oh! Las Nornas les dijeron cómo recuperar a Atreus. ¿Tenemos un plan? Las Nornas dicen que Atreus será asesinado por Heimdall. El plan es matar primero a Heimdall. ¡Ah, guau! Bien, Heimdall. Veamos, nunca pierde. Ve todo lo que va a pasar, poco sociable en las fiestas. No va a ser fácil. Cualesquiera que sean sus ventajas, las superaré con las mías. ¡Esa es la idea! Debes agobiar sus sentidos. ¿Ves? Y tengo justo lo que necesitas para lograrlo. Sindri, ve por Dravnir. ¿Dravnir? Pero lo necesitamos, nuestro material. Tenemos suficientes. Y para compartir. Aunque así fuera, Dravnir no es un arma. Porque habría de... ¡Ah! Lo vamos a combinar con... ¡Exacto! Y entonces cuando... Va a... Diablos es una brillante idea. Muy bien. Supongo que no hay más que ir por... Dravnir. Dravnir. Sabía que estos dos lo habían robado. Y Odín me culpó a mí cuando desapareció. ¿Ellos robaron el Dravnir? No robamos nada. Solo devolvimos lo que nunca se debió haber regalado. ¿Cómo me ayudará a matar a Heindal? No te preocupes por eso. Es una maldita sorpresa. Somos artistas. Pero solo para guardar el Dravnir necesitarías... ¿Qué decías? Así que ahora pretendes matar a Heindal. La violencia no se previene con violencia, Kratos. Realmente pensé que entendías eso. No importa lo que hayas pensado que mi hijo está en peligro. No permitiré que le pase nada. Incluso si le saca un reloj. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¡Ay, te extrañaré, pequeño! ¡Lo tengo! Creo. Pensé que no creí una sin el destino. A todos nos preocupa tu hijo, pero... ¡Basta! Heindal es una renaza. No solo para Treu, sino para todos. Es la mano izquierda de Odín y tiene el cuerno que da comienzo al Ráktaro. Si es posible eliminarlo... Y seguramente sea una trampa, porque ese bastardo conoce tus intenciones. Kratos. Nunca vi que nadie le pusiera siquiera un dedo encima. ¡Nadie! Bueno, recogí lo que se podía recoger. ¿Cuánto tiempo llevará? Debemos ir a Svartalheim a buscar el resto de los materiales. Y tendremos que visitar a... la señora. ¡Qué alivio! ¿Kratos? ¿Cuánto tú digas? La señora. No tengo idea de qué está hablando, hermano. ¡Nos vemos! Ah, hora de ver a la señora. Yo me encanto. ¡Oh, no! Todo esto fue mi idea. Yo hablaré con la señora esta vez. Nunca tengo la oportunidad de hacerlo. Hay razones para ello. Brock irá. ¿Qué? No, 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 no. Yo tengo que... ¿Ya escuchaste? Deja de preocuparte. No voy a meter la pata. ¿Qué demo? Ah. Ah, por los mil demonios. ¿Piensas que eso nos detendrá? Piensa de nuevo. ¿Qué fue todo eso? Ah, es solo Sindri tratando de acaparar la gloria. La misma mierda de siempre. Eso no. Eso no. La puerta. ¿Qué le pasa a la puerta? Alguien en mí de Belir debe haberle estado metiendo mano. Tal vez en respuesta a todas esas incursiones que hiciste. Pero que no se preocupe esa cabecita tuya. Propino preparado. Conozco caminos de entrada y de salida de los viejos tiempos. Puertas a las que nunca se les ocurriría ir a ver. Por aquello de que soy estúpido. Brock, ¿dónde estamos? Esta es su parada. Túnel de servicio abandonado. Directo al campamento de la forja. Los veré allá arriba. Vayan. Brock. Y se ha ido. ¿Estás seguro de que era el indicado para esto, hermano? Confío en él. Habla sin rodeos. Y a la vez tan coloridamente. ¿Estás seguro de que era el indicado para esto? ¿Estás seguro de que era el indicado para esto? ¿Qué es lo que nos está haciendo? Listo. Si seguimos cooperando, tal vez algún día Asgard esté en llamas. Ese no es mi objetivo. No significa que no sea tu destino. ¿Qué está insinuando, Su Alteza? Nada. Pobre mocoso. ¿Por qué se escondería aquí? Le temía algo en estos túneles más de lo que temía morir de hambre. No parece lógico. El miedo no suele serlo. Si, no! Mi culpa no suele serlo. Supongo que tendremos que abrirnos paso Ese barril junto a la puerta debería servir Así que, un túnel para el licor y los explosivos Apropiado para los enanos, ¿no es así? Ridiculizas una cultura que ayudaste a un niño Típico de Inecio Muy bien, creo que eso me lo merezco Bien Ya veo por qué es un túnel de servicio abandonado Cuidado hermano, eso parece inflamable ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 Otro derrame de aceite Un oportuno derrame de aceite ¡Gracias! 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 No es su culpa que Atreus escapara, ¿ves? Tú solo estás actuando como el campeón de Brock. Ahí está de nuevo. Te estás insinuando y lo sabes. El hombre vivo más inteligente no lo capta. Los gigantes ocultan una misteriosa figura que cambia el destino del Ragnar. Y no es el único candidato lógico. El que ha luchado en guerras contra dioses y ha ganado. No lo defiendo. Pues, cada uno tiene derecho a su opinión. No lo defiendo. No lo defiendo. Estas puertas parecen estar conectadas. Díjate si puedes romper ese dispositivo en el caso. Las flechas sello deberían funcionar en el hielo. Las flechas sello deberían funcionar en el hielo. ¡Está abierta! ¡Viene por el lado izquierdo! ¡No! 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 La sombra sí que era grande. No será fácil para los enanos recuperar estos túneles. Tendremos que abrir una de esas puertas. Ya vimos esos canales antes. ¿No es así, hermano? ¡No! 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 Apuesto a que podemos redirigir el agua para que la rueda gire. ¡No! 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 ¡Suscríbete! No sirve de nada sin el agua en el canal. No sirve de nada sin el agua en el canal. ¡Funcionó! ¿Nos vamos? ¡Suscríbete! 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 ¡Lo sé! Y ambos sabemos lo que harías para proteger a ti. ¡Suscríbete! 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 ¿En dónde escondieron el tercero? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! No sirve de nada sin el agua en el canal Tenemos que abrir la otra puerta Algo se nos debe haber pasado por alto arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!